Salam Aleikum camaradas, soy Juancho Elfina y esto es Karma Guitar Bueno, hoy os voy a enseñar uno de mis temas favoritos La canción Estadioabteca, en la que el señor Calamaro se luce pero a base de bien Esta canción va dedicada a todos y todas suscriptores y suscriptoras que tengo en Argentina Muchísimas gracias por estar ahí y estar siguiendo los vídeos y estar dándole caña a la jungla de seis cuerdas mediante los vídeos de Karma Guitar Me dejo de rollos, vamos allá Vamos con los acordes Mi menor Prendido Do O sea, el siguiente es Do A tu botella vacía Sol Esa que antes Y ahora pasamos a Si séptima Siempre tuvo gusto a nada Mi menor Aplastando los dedos Do Agarrándole Agarrándole Dándole mi vida Sol Y Si séptima A ese para avalanchas Vale, ahora vamos a ir a ver los acordes de la parte del Guó Ahora os enseño el ritmo Mi menor Do Do Otra vez mi menor Do Sol Si séptima Mi menor Eso es, ¿vale? Ahora veis con el ritmo que es chulo Entonces continuaríamos ahora con mi menor Cuando era niño Cuando era niño Vale, que no la vamos a saltar ahora porque la acabamos de aprender Y ahora vamos a la parte del Dicen que hay Dicen que hay Do Dicen que hay Sol Si séptima Un mundo de tenta Mi menor Si don es También Do Hay Caramelos Sol En forma Si séptima De corazones Mi menor Dicen que hay Do Bueno o malo Sol Si séptima Dicen que hay más o menos Mi menor Dicen que hay Do Algo que temer Sol Si séptima Y que no muchos tenemos ¿Vale? Y ya luego se repeterían los acordes de la introducción Si os queréis pegar ahí un solo de guitarra Rollo Podéis usar la escala pentatónica Bueno Eso sería lo que es la estructura un poco No me quiero liar con punteos ni nada Porque aún nos falta enseñar el ritmo El ritmo va a ser ¿Vale? Entonces Lo que hacemos Podemos hacer parada o Rasgada con parada ¿De acuerdo? Fijaos aquí a ver si se ve mejor mi centro Eso es lo que hago Entonces Entonces Trum 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 practicar bien el ritmo porque una vez lo hemos aprendido queda muy chulo bueno, os voy a enseñar ya la canción yo creo, tocando simplemente para la parte de esa parte del final que hay de ese puntadito ¿vale? lo que os decía si usamos la escala pentatónica de Mi de Mi menor ¿vale? 3-0, 3-0, 2-0, 2-0 2-0, 3-0 podemos jugar con todas esas notas entonces cambiamos y ahora por ejemplo estoy improvisando esos son ejemplos que os estoy dando bueno, camaradas os dejo un vídeo con lo que va a ser la canción tocada para que veáis como sería espero que os guste una ola de buen karma, rock and roll mucho buen sexo y muchísimas gracias no olvides darle compartir si te ha molado el vídeo yeah